Bueno, yo soy Mirta, soy guía local, soy de la comunidad de Santuario de Tresposo, una de las comunidades que se encuentra acá en la cuenca de Salinas Grande, y hay varias comunidades, también tengo mi campo en agua blanca. Hasta el día de hoy se están haciendo exploraciones, sin respetar los convenios internacionales, la OIT por ejemplo, tampoco se está respetando la constitución nacional, que respalda a los pueblos originarios desde el año 1994, cuando se aprueba la constitución. Y ya están haciendo caminos, están tirando tierra, vaso, todo un desastre, un impacto muy complicado, que ya también se hicieron pozos que estarían más al sur de la Salina. Bueno, nosotros por ejemplo, no estamos de acuerdo con esta extracción, por el tema que una minería a cielo abierto es una contaminación, más allá que sea comida para hoy, pero va a ser hambre para mañana. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde dejan todos esos residuos que contaminan. Entonces, tenemos miedo que día y mañana nos quedemos sin agua, porque el agua es promioreal para todos, y tenemos miedo que esa misma agua quede también contaminada. Bueno, nosotros en Salinas siempre era fuente de trabajo de nosotros, la economía de aquí, de lo que vivimos acá en la parte de Salinas. Primeramente era por las extracciones de sal, tanto como la sal en pan, que los modelitos sacaban y los llevaban hacia las quebradas, a realizar los truques, después ellos cambiaban y eso. Y bueno, después ya se vino para, después ya empezamos con los piletones, empezamos a armar piletas, se extraía la sal de las piletas, y también la sal de la segunda calidad, la que se extrae de la superficie, raspando, pero eso tiene que ver mucho la lluvia, si no llueve no se va a poder extraer esa sal. Bueno, y ahora más o menos en el año 2015 empezamos con turismo, hemos empezado a capacitarnos, y hemos logrado este emprendimiento, que es un emprendimiento de base comunitaria. En realidad en Salinas se hace únicamente esas actividades tanto de sal, como de turismo, ventas de artesanías y todo. El litio, hay que profundizar las salinas y extraer ese mineral, donde ese mineral después se hace un procedimiento, y ahí empieza ya la contaminación. Te mandamos, por ejemplo, un ejemplo, por una tonelada de litio, por dos millones de litros de agua dulce. Son que nosotros consumimos, que nuestros animales consumen, que también gracias a esas aguas que vienen desde las montañas, todas esas aguas, que lo que hace, lo alimenta la salina. ¿Por qué lo alimenta? Porque salina pasa a ser un recurso renovable que se va regenerando. Es como que salina es un recurso vivo. Por esa misma razón nosotros no queremos que nos toquen a salina, porque, como lo había comentado, es una cuenca, es como que vendría a ser un vaso. Entonces, si no ingresa agua desde las montañas, si llueve, como aquí estamos viendo que llueve muy poco, entonces, por esa misma razón estamos en contra de la infracción.